Frecuencia Latina, piensa en grande Que suerte que me lo tengo Ayer me encontré con mi comadre Que tiene un puesto en el mercado Y me ha dicho que vaya a reemplazarla Entonces mejor me lo apuro antes Y que se me haga tarde Tú lo que estás queriendo Naranja para comer No para jugo Porque yo también tengo El jugo Ven acá La mercancía La mercancía que tenemos que entrar Las armas ¿Me entiendes o no? Las armas camufladas ¿Ya están listas o no? Sí, sí, claro Entonces déjate hablar Y dime si está todo listo ¿Está listo? Ya está listo Ok, perfecto Ya, ya, ya Mira, ¿sabes qué? Los compradores Ya quieren comprar Ya, de una vez Se lo quieren llevar ya ¿Sí? Sí, no hay ningún problema Por supuesto Eso espero Bueno, este Un pequeño problemita ¿Ya? ¿Qué pasó? Lo que pasa es que Tú sabes cómo está la policía Tiene chequeado A toda nuestra gente ¿No es cierto? Entonces tenemos que buscar Una persona idónea Una persona que sea inteligente Que sea, no, ingenuo Más bien Para que no se dé cuenta Que le estamos enviando A vender las cartas Claro Todo eso Pues hay que ver Y ahora Recín me lo avisas Ahora Cuando ya todo es tarde Recín me vas a avisar ¿Por qué no le pasamos antes? ¿Dónde vamos a encontrar Una persona ingenua ahorita? ¿Qué culpa tengo De que tú no te has dado cuenta Antes de que faltaba Esa persona O sea, tú no eres el culpable Para que pueda repartir Las armas Que tú ya Está bien, perfecto Entonces no va a haber Ningún problema El culpable soy yo Por ser Soy yo ¿No es cierto? No, sino que Ya, ahora ¿Dónde encontramos Una persona ingenua? ¿Dónde? ¿Dónde la encontramos? Oye ¿Y si sacamos Un aviso en el periódico? Ahí está Un aviso en el periódico Inteligente Inteligente Ya llegué Ahí está el mercado Al frente Sí, pues ahí debe estar Mi comadre ¡Come! ¡Rendo! ¡Pescado fresco! ¡Casera! Caterita, caterita Lleguen pescado fresco Ay, pero ¿por qué Se demorará tanto Esta paisana? ¡Ay! ¡Comadre! ¡Hola, comadre! ¿Qué tal, comadrita? ¿Por qué te has demorado tanto? Sí, piz Que no te veía, piz Como te has parado Al costado de la anchoveta No te veía, piz Ay, tú sabes que Estás recontra-retrasada ¿Cómo? Re-contra-retrasada estoy, piz Ah, eso te pasa Por jugadora, piz ¿Qué cosa dices? ¿Jugadora? ¿Yo? Claro, piz No te va diciendo Que estás retrasada Entonces si te ha venido El retraso Porque ya estás en bomba, piz Ay, no seas mal pensada Sino que tengo una cita Y voy a llegar tarde Ajá, esta cita, piz Ay, no, piz Ana, una cita Una cita con mi dentista Es que Hoy me la va a sacar ¿Qué tal tu día No te dio cuesta? ¡Hoy me la va a sacar! Me la va a sacar la muela ¡Ay, ay! Muy pensada Me va a sacar la muela Y tengo que llegar rápido Ay, 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 ay Está bien, piz Entonces ya tú vas al baño Yo me quedo acá No te preocupes No tanto tonterías De que me vuelvas loca Con tus tonterías Que estás hablando Mejor irme a retiro, ¿ya? Ya, comadrita Así se vende todo lo que puedas, ¿ya? Ya, comadrita Ya, comadrita Tranquilo Ya, chao No, ya Primera vez que voy a vender pescado Pecao, pecao, casera Ay, tiene casera Pecao, pecao, pecao Buenas, buenas Pecao, pecao Buenas, paisana ¿Qué cosa? Primera vez que un trambollo Vino a comprar pescado Ah, graciosita eres Sí, pento Cistosita eres Ahora se te va a quitar toda la gracia Porque vengo a cerrarte el puesto Ya sabes ¿Por qué vas a cerrar, señor? ¿Por qué? Sí Porque la vez pasada Hemos llevado una muestra De este puesto ¿Y ahí? Al laboratorio Y ha arrojado el resultado De que vende pescado malogrado Dormidos No, no, no Estos pescados no son malos, señor Estos pescados son buenos, señor ¿Por qué? Inclusive no Se están estudiando para cura, señor Oye, a mí no me interesa No me interesa Así que yo una vez Lárgate No, no, no Este puesto está clausurado Así que ya, ya, ya Arranca nomás ¿Qué cosa? Lo que pasa es que estás picón Porque no vendo los pescados Que son como tú ¿Qué? ¿Los pescados que son como yo? ¿Qué pescados? Los borrachos, p*** Y ahora, ¿cómo hacemos? ¿Ah? ¿Y ahora, cómo hacemos? ¿Una bronca? Sí, eso es Bronca, me da las tonterías Que tú hablas No, p*** Una bronca Ya en el puesto Y pescado Vamos, vamos Vamos, chiquita Vamos, vamos Vamos, chismoso Soy la t*** ¿Quién es quien me va a venir? Apa Aguanta, aguanta Aguanta No, ya no le pegue Ya no le pegue Tranquilo, pues Perdón, perdón ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Voy a preguntar No, no ¿Por qué me agarra? ¿Por qué me agarra? Tranquilo, tranquilo, por favor Es que este abusivo Me quiere cerrar mi puesto, señor Ya, está bien Yo voy a preguntar por qué Espérate, espérate, espérate Perdón, señor ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué quiere cerrar usted el puesto? No es que yo sea abusivo Ni que quiera cerrar el puesto Por gusto Lo que sucede Que este señor Está vendiendo pescado malogrado No, no, no Un momentito, señor Pero usted tiene una orden Algo, señor Por supuesto Tengo una orden De la municipalidad Para cerrar el puesto ¿Ah, sí? Tengo que hacer cumplir la ley Muéstremela Por supuesto, ¿cómo no? Por acá debe estar A ver Ah, no tiene nada Acá está, acá está No tiene nada Acá está, acá está Se puso nervioso, ¿no? A ver Mi amor, te amo Te espero en la cama ¿Cómo es eso? Ah, no ¿Qué le pasa a usted, señor? ¿Qué le pasa? No, no Disculpe, usted Un error, un error Un error, señor Ustedes usamos Porque si tienen ca... Dale, dale ¿Qué te pasa? No, está bien, está bien Ya, esta es Esta es la orden Para cerrar el local ¿Quién? Ay, ay, ay ¿Qué dice, pues? Ahí está, pues, está clarito Un ratito, espérate ¿Cómo que esperaba, pues? Lo siento mucho ¿Qué? Pero es cierto lo que dice acá el señor ¿Qué? Así es, tiene que cerrar el puesto, pues Claro, claro ¿Qué le va a decir a mi comadre, señor? ¿Qué le va a decir? Que vaya al municipio A pagar su multa Eso es todo, pues Eso tiene que decir Nada más ¿Qué más le va a decir? Sí, pues Y de pasadita Le va a decir Que mande flores al cementerio Porque yo te mato No, no le peguen No, no le peguen No, no le peguen No, no le peguen Pero así son las cosas paisanas, a veces. ¿Cómo lo vas a clausurar, pey, señor? Ya, pero así pasa, pues, paisana. ¿Tú qué cosa crees que es la única persona que le clausura? Ya, ya vas a encontrar otro trabajito. Tú tranquila nomás. Pero ¿dónde voy a encontrar otro trabajo si no hay trabajo, señor? Bueno, es que ahí viene lo malo, pues. ¿Dónde, pey? No, 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 espérate, ya cálmate, pey. Ya, tranquila. Aguanta. Esto, espérate un ratito paisana, ¿sí? Ya, ya, sí, hermano. Espérate, espérate, espérate. Ven para acá, ven para acá. Escúchame una cosa, compadre. ¿Sabes qué? Ya encontré a la persona que va a trabajar con nosotros ya. ¿Qué? Ya, ya la tengo. ¿Cómo que aquí? Esta. Esta, ve, compadre. ¿Esta paisana? Sí. Fuera de ahí. ¿Cómo que fuera de aquí? Claro, compadre, se nota que es lo suficientemente ingenua como para no darse cuenta de nada de lo que va a hacer. ¿Qué duro? Tiene razón, compadre. Bueno, pero hay que decirle, padre. Ya, 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 hay que decírselo. ¡Ja! ¡Paisana! Oye, gánate. Oye, paisanita. Sí. Te voy a dar una buena noticia. ¿Qué, señor? Ta, 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 ta. ¿Ah? Paisanita. ¿Qué? Como nos has caído recontra, ¿bien? Ya. Hemos decidido darte un trabajito. ¡No! ¡Sí! ¡No! ¡Sí! ¿Qué es lo que voy a hacer? ¿Qué voy a trabajar? Mira, a ver, lo único que es fácil. Lo único que tienes que hacer tú. Ya. Es, bueno, empujar, sentarte encima y avanzar. Eso es todo. ¿Cómo? ¿Sentarme encima y empujar? Eso es. ¡Oye, oye, oye! ¡Aguanta, aguanta, aguanta! ¡Oye, oye, oye! ¡Alarla! ¡Paisita, ¿qué te pasa? Ya sabía que me iban a proponer alguna cochitada. Oye, ¿qué te pasó? Este me está diciendo que me lo tengo que poner en su encima y después empujar, señor. Oye, oye, oye. ¿En qué momento yo te he dicho que te tienes que poner encima mío? ¿Te está diciendo, pi? ¡No! Te tienes que subir encima de la carretilla. ¡Ah, ya! Y luego, como la carretilla no puede avanzar porque tiene mucho peso, ¡me empujas! ¡Ja! ¿Puesame un ratito? ¡No, no, no! ¡Ah, para que veas cómo duele! ¡Ah, para defenderme, p***! Ya, está bien. ¿Aceptas o no aceptas el trabajo? ¡Sí! ¿Listo? ¿Aceptas el trabajo? Acepto, señor. Bueno, bueno. Entonces, ¿sabes qué pasa? Vayan nomás ustedes, pues, porque ya hay necesidad de vender la merca, ¿no? Y chiquita, la merca, sí. ¿Ya? Sí. ¿Qué merca? No, 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 esto. ¿Qué, qué? ¿Qué merca? ¡No, espérate, pues! ¿Cómo? No, lo que pasa es que... ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Lo que pasa es que él le dice merca a las frutas. O sea, la mercadería. ¡Cuidado! ¡No, cuidado con qué! ¡Cuidado! ¡No, por favor! La merca y la fruta y lo que vamos a vender, ¿sí? ¿Te parece bien esto? Ya nos vamos, estos cuñaditos. No nos vamos. ¿Cómo vas a decir eso? ¡Vamos, casita! ¡Ya, ya! ¡Mi primera chamba! ¡Arranca, arranca! ¡Venga, te voy a explicar! ¡Pase, pase, caserita, adelante, la rica fruta! ¡La manzana delicia, 250 al kilo, paserita, adelante! Ahora, ¿ves? ¿Qué tal? ¿Qué tal el triciclo? ¿Y el 10ito? Está bonito, está bien surtido, señor. Surtidito, sobre todo. Casita, es fácil, ¿no? ¿Luke, qué pasa? No, no, no. Cuidadito, nomás, que... Oye, ¿no se puede estar comiendo la fruta? Ya, ya, ya. Ahora, escúchame una cosita. Es importante. Tú solamente tienes que esperar que la gente... Oye, oye, ven acá, ven acá. ¿Qué te pasa? Ya, ya, no, es que me provoca, me provoca. No puedes comer ninguna fruta, ¿no me entiendes? Ya. Tienes que esperar que la gente venga a comprarte, nada más, eso es todo. Ya, ya está bien. Entonces, cuando venga la siguiente, esto lo vendo. No te preocupes. No te preocupes, porque yo soy una vendedora de la gran fruta, señor. ¿De la qué? De la gran fruta. O sea, de la fruta grande. Ah, ok, listo. Casita, te voy a explicar algo que es importantísimo. Ya, ¿qué cosa? A cualquier persona que te venga a comprar. Ya. Por favor, véndele toda la fruta que tú quieras. Ya. Menos esta y esta bolsa que están acá. Ya, pero qué, o sea, esto no lo voy a vender. No puedes. A ninguna de las personas que te venga a comprar. Ya. ¿Sabes por qué? ¿Por qué sí? Porque estas frutas, esto... ¿Qué cosa? No, es que esto ya está vendido. Ah, ya, ya. Este es coco y esto que está aquí son plátanos. Ah, ya, o sea, este es coco y estos platanos. Exactamente. Entonces, tú esto no lo puedes vender. No lo vendo. Absolutamente nadie de la calle que te venga a comprar. Ya, ya, ya. Listo. Mira, ven, ven para acá. Ya. Te voy a dar una dirección. Aquí está. ¿Les? Sí, sí, acá está. Listo. A esta dirección entregas estos dos paquetes que están aquí. Ay, ay. Es todo lo que tienes que hacer. Ya, está bien, señor. ¿Entendido? No te preocupes, confío en mis personas. ¿Me puedo ir tranquilo? No, tranquilo, man. Ja, ja, casista. Qué bueno, qué bueno. Cuídate mucho, ¿ah? Ya, ya. Ojalá que vendas mucho también. Ya, ya, ya. Chao. Ojalá que las armas lleguen a tiempo. Fruta fresca, casera, que rica la fruta casera. Frutita, caserita. Buenas, buenas. Ya. Ay, qué chiquitas son tus naranjas. Ah, sí. Qué grandes son tus melones. Oye, no seas malcriada. Estoy hablando de las naranjas de tu triciclo. Ah, ya, pues. ¿Cuánto cuesta? Tres soles, señorita. ¿Tres soles? ¿Y por qué tan caras? No, es que estas naranjas son como tu marido, señorita. ¿Cómo mi marido? No tienen pepe. Ja. Ay, qué chistosa eres, ¿no? Ya, ya. A ver, hijito, ¿qué cosas quieres? Un día. ¿Cómo? No entiendo, más fuerte. Plátano. Ah, ya, plátano. Sí, plátano. Ya, pero están un poco verdosos estos. Sí, están más verdosos. Uno más madurito, ¿no tienes? Tengo uno, pero me dijeron que no vaya a tocar de esa bolsa. Pero bueno, unito que saques no se van a dar cuenta. Por el niño, por el niño, uruguay. Un momentito, caserita. Ya, ya, ok. Ay, hijito, cuidado. A ver, toma, cóbrame. Ya. Uno, nomás quiero. Sí, sí, unito. Me estoy sacando de la bolsa prohibida. Toma, pónmelo por acá, porque no tengo dónde agarrarlo. Ahí está. Ya. Ahí está. ¿Qué? Ah, no. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué hora ha pasado? La mujer de... Uy, se cayó al piso. Lleito, anda, llámame a tu papá. Anda, llámame a la autora, llámame a la... Ya. Está loca la gente. Fruta frica casera. La rica fruta. La rica fruta casera. ¿Qué? Buenas, buenas. ¿Qué tal? Buenas. Sí, señor. Buenas. Hoy, qué rica está tu papaya. ¿Cómo que dices? Qué rica está tu papaya. ¿Por qué tienes? Aguata, oye, ¿qué te pasa? ¿Cómo vas a faltar así el respeto, señor? ¿Qué cosa? Yo te estoy preguntando qué rica está esta papaya. Ay, ay, ay. Sí, me he confundido, señor. Como tienes cara de mañoso, señor. No, mamá, mamá, caramba, hombre. ¿Y cuánto cuesta? ¿Cuánto cuesta esta papaya? Ese está a tres soles incluso. ¿Qué? Sí, pues. Tres soles el kilo. Oye, muy caro. En el mercado mayorista de frutas ahí es más barato. Ah, mire. Mejor este... Ya. Dame tres mangos. ¿Cómo te voy a dar tres mangos si no tengo dinero, señor? No te estoy hablando de dinero. Te estoy hablando de la fruta, los mangos. Ah, ya, 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 ya. Nos quedó confundido. Pues, como no hablas claro, señor, entonces me lo has confundido, señor. Claro. Ahora que te hablo de mangos, me acuerdo cuando me enamoré de una manguera hace tiempo. ¿Ah, sí? ¿Te enamoraste de una manguera? Sí, una manguera, sí. Ve, justo acá tengo un pedazo de manguera para que te lo sigas enamorando. Ay, oye, déjate de vainas, hombre. Tú eres un poco rara. Yo te estoy hablando del mango, las frutas. Ah, ya, piso. Ella vendía mangos. Recién lo estoy comprendiendo, señor. Claro, claro. Bueno, es que tú hablas mucho, pe, entonces no te entiendo nada. Vas a comprar, no vas a comprar. Sí, 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 claro. Este, ¿sabes qué? Tienes cocos. Ah, de que fuera más, chupi. Ay, no. ¿Cómo va a tener cocos, pe? Hablo de coco, la fruta. Ah, ya, sí, sí, este. A ver, a ver. Bueno, aunque me dijeron que no lo voy a tocar esto, pero si saco unita no creo que se den. Cuenta. Ya. Acá hay coco, señor. ¿El coco? ¿El coco? Sí, coco. Qué raro este coco. ¿Y esto para qué coces? Ah, no, es que ya viene preparado así, señor, porque son especiales para cumpleaños, señor. Ah, especiales para cumpleaños. Sí, sí, sí. Entonces ya con esto ya no tienes que comprar la torta, señor. Ya, con esto se prende bien. Oye, me cae bien. ¿No ves que hoy día es mi santo? Oh, feliz cumpleaños, señor. Claro, claro. Yo de una vez te lo prendo para cantar tu Happy Verde, señor. Ya, ya, ya. Te pago, te pago, de una vez. Toma. Ya. Ya. Happy Verde tuyo. Espérate. Happy Verde tuyo. Happy Verde, ¿eh? Happy Verde. Ya. Happy Verde. Ya prendió ya. Ya, ya. Happy Verde tuyo. Ahora voy porque tengo que seguir trabajando, señor. Gracias, gracias. Hasta luego, señor. Fruta. Bueno, ahora voy a soplar para que se apague y hago un pedido. Un deseo. Fruta, 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 cacatera. Ah, ahí tiene. Esa dirección me parece conocido. Claro, pese donde tengo que dejar las bolsas que me encargó el morocho, pese. Claro. Entonces, de una vez las voy dejando. Aquí estoy. Claro, ojalá que estén para no regresar. ¿Querés? Este, discúlpeme, ¿puedo abrir la puertita, ah? Ya vea. Ya vea. ¿Qué es este? ¿Sí? ¿Qué quieres? Con la dueña, por favor. No quiero con la servidumbre. ¿Qué quieres? Ah, no, disculpe, este. El frutero me ha mandado con estas bolsas. Sí, sí, sí. ¿Qué, pero por qué arrancha, señorita? ¿Por qué este? ¿Ah? Pero faltan cosas. Ah, sí, es que agarré un platanito y un coco, señorita. ¿Cómo que un platanito y un coco? Sí, sí, eso. Pero mañana le traigo uno grandazo, señorita. Un cocazo y un platanazo así grandos. Ya, ya, lárgame, lárgate. ¿Qué? Lárgate. Ay, ya, ya. ¡Amor! ¡Amor! Espérate, espérate. ¿La policía no te entregó las armas? Sí, pero falta un plátano y un coco. ¿Un plátano y un coco? Sí. La bomba rusa y el cuchillo de guerra. Pero eso no importa. Dime, la bomba principal. Pero la bomba está acá. ¿Ya ahí? ¿La dejaste activada? ¿Activada? Sí. ¡No! ¡No! ¡No!